Buen día amigos de No Que Conversaciones, vamos a revisar para ustedes cómo funciona el agregador de noticias RCS En este caso en mi pantalla de inicio tengo uno creado para el diario El Tiempo Cuando entro veo algunas noticias que están en rojo, no las he leído todavía Y otras que ya no tienen este color de indicadores, son noticias que ya yo he venido leyendo Yo puedo entrar dentro de cualquiera de estas noticias y ver una pequeña reseña Y para entrar en detalle puedo hacerlo con este botón del medio Puedo moverme inclusive entre las diferentes noticias o titulares, en este caso fíjense acá 624, 7, 8 En este caso retrocedo con estos botones laterales y para entrar en detalle y ver una de ellas Simplemente entonces selecciono el botón del medio Este me abre el navegador y en el navegador entonces ya me está abriendo la noticia En este caso esta del banco Falabella que está abriendo operaciones en Colombia Está iniciando operaciones, puedo verla ya en detalle ¿Cómo agregar entonces nuevos indicadores de RCS? Pues para ello en este navegador, que es el navegador que viene con Symbianana Vamos a entrar acá en Más y vamos a entrar en InfosWeb Allí puedo ver entonces todos los indicadores que tengo registrados en mi teléfono Por default o de fábrica vienen tres incluidos, el BBC News, Reuters y CNN Yo introduje este el tiempo ¿Cómo hacemos para agregar alguno de ellos? Podemos hacerlo con este botón que tenemos acá Fíjense que acá yo debo introducir la página En este caso por supuesto debo saberla previamente Vamos a entrar acá a crear el de nuestro blog Conversaciones.nokia.com Slash o barra inclinada Feed Ese es, yo me lo sé ya Por supuesto previamente ya lo había revisado Y acá puedo colocarle un título Vamos a suponer que en este caso voy a colocarle como título Conf Puedo inclusive establecer la frecuencia de actualización Para que en este caso vamos a suponer que cada cuatro horas quiero que se actualice Entonces este RCS Y acá entro en guardar Acá ya acabo de crear entonces uno que se llama Conf Yo sé que es de conversaciones Y para actualizarlo entonces lo presiono Él está trayendo todas las noticias que he reseñado últimamente en el blog Y acá ya las podemos ver Para ver alguna de ellas, como hicimos anteriormente Simplemente la seleccionamos y vamos al detalle Ahí también era mucho más sencilla de agregar indicadores Para eso vamos a borrar este Y vamos a entrar A crearlo de nuevo Pero vamos a entrar por el navegador Vamos a irnos en este caso a los favoritos Y vamos a irnos a la página de conversaciones.nokia Ustedes seguramente habrán visto el icono En cualquiera de sus páginas favoritas En este caso vamos a esperar que se cargue toda la página Tiene el widget de YouTube Tiene fotografías, imágenes Entonces digamos que no es tan rápido por supuesto En un equipo como en el computador Pero igual aquí ya lo vamos cargando poco a poco Lo que tienen que hacer entonces en la página De su preferencia Es buscar el icono Yo sé que está en este caso en nuestra página Acá en la parte superior Bajo conéctate con nosotros Empleamos un poco Y lo que podemos hacer es tocar en él Y entonces ya automáticamente Él me va a cargar Entonces este feed Dentro de los que yo tengo ya automáticos Y de nuevo entro Y ya me lo ha cargado Una vez ya yo tengo los feeds Dentro de InfosWeb Yo puedo entonces actualizarlos dentro de la página principal Vamos a regresar acá A la página principal Donde tenía el tiempo Y vamos a suponer que quiero en este caso Borrar este del tiempo Presiono acá en eliminar Y cuando busco uno nuevo Lo tengo acá Dentro de los últimos que he creado Comerciaciones.noquia.com Hecho Y ya los tengo entonces En mi página principal Esta ha sido una reseña bastante rápida De cómo manejar Entonces los indicadores de RCS Dentro de sus equipos Nokia Saludos amigos Unica Conversaciones Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!